6 hechizos con monedas, canela y laurel que van a llenar tu vida de plata, dinero, abundancia, prosperidad, éxito y un montón de bendiciones. En un plato vas a colocar varias monedas, varias ramitas de canela o cucharaditas de canela en polvo y unas cuantas hojas frescas de laurel. Todo depende del sitio de la casa en donde coloques el plato y por cuántos días lo dejes allí. Sí, depende de esto vas a obtener distintos beneficios. Por ejemplo, si colocas el plato 9 días en el baño vas a saldar rápidamente todas tus deudas. Van a desaparecer los gastos inesperados, las limitaciones, los retrasos en la economía, en tus planes, en tus proyectos porque todos tus caminos se comenzarán a desbloquear. Si colocas el plato por 4 días en la sala de estar vas a tener éxito laboral, profesional y económico. Ventas y clientes para tu negocio. Vas a atraer a buenas personas en el ámbito comercial, a buenos socios comerciales. Puede que cobres una herencia, que ganes un juicio, que destrabes papeles. Este hechizo también favorece la gloria, la fama y el reconocimiento a nivel social. Si colocas el plato por 7 días en el comedor donde comen con tu familia, todos los miembros de la casa tendrán trabajo y estabilidad y comenzarán a aportar dinero para cubrir los gastos de la casa. Si colocas el plato debajo de tu cama por 3 días, tanto vos como tu pareja tendrán trabajo, estabilidad y mucha abundancia y bendiciones. Si colocas el plato 7 días en la cocina, preferentemente arriba de la heladera, nevera o refrigerador, habrá trabajo, alimentos y abundancia para toda la familia siempre. O y si colocas el plato en el frente de tu casa o en la acera, en la vereda o de pronto si no querés colocar el plato por miedo a que te lo roben o que alguien lo levante, directamente podés regar, arrojar las monedas, la canela y las hojas de laurel por todo el frente de la casa. De esa forma vas a abrir los caminos, vas a llamar a la plata, vas a endulzar los caminos del dinero, atraerás trabajo, abundancia, suerte en los juegos de azar y un sinfín de bendiciones para toda la casa y para toda la familia. O bien podés arrojar todo esto en el frente de tu negocio.